¡Gracias por ver el video! Salen en lucha los competidores, trata de hacer la volantilidad abierto el 11, pequeña ventaja sobre el 13, el 12 y por dentro viene corriendo el 4, cuarto ubicación, más abierto el 9, el 10 y el 3. Pasan la señal indicatoria veros, 800 metros con lucha en la volantilidad, cabeza a cabeza, el 11 con el 12, se viene arrimando por el centro de la pista el 13, por dentro el 4, más abierto lo viene haciendo el 9, el 10, el 3 a varios cuerpos, el 2, el 6 y el 5. Pasan la señal de los 600 con lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza, el 11, el 12, el 13, por dentro el 9, el 4, el 10 enfrentan los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Pasan más punteros, el 11, la vanguardia estira, 3 cuerpos de ventaja sobre el 4, el 12, desde el fondo viene atropellando el 13, por dentro el 9. Últimos 200 metros, práctico, afianza la vanguardia, el 11 estira varios cuerpos de ventaja sobre el 4, el 12, el 13, la carga viene corriendo por dentro el 2, abierto el 6, pocos metros, práctico, fácil, se impone el 11, varios cuerpos de ventaja, la segunda ubicación, el 4, atropella por dentro el 2 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.